Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y ahora sí amigos, continuamos, pero dejamos un poquito de lado la región para irnos al Caribe. Más sol, más playa. Disfrute, porque realmente no se espera Bonaire, que qué destino turístico padre. Preciosa, porque aparte Bonaire tiene una propuesta ecoturística franco fenomenal. La gente realmente no visualiza la importancia que tiene esta isla por ser justamente una isla pequeña. Una isla muy vinculada al proceso de las Antillas Menores y toda la colonia holandesa. Pero que realmente es una joyita. Así que viene año a año creciendo mucho en materia de turismo. Y los uruguayos lo bueno es que no lo estamos dejando pasar. Allí vamos y conocemos un poquito más de este hermoso destino. Bonaire es sin duda uno de los destinos que el mundo viene descubriendo. Fue colonia holandesa y tiene muchísimo para ofrecer en materia de turismo. La isla de Bonaire es un municipio especial integral de los Países Bajos. Y miembro de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea. Está situada en el sur del mar Caribe, frente a la costa occidental de Venezuela. Y forma parte del grupo de islas de Sotavento de las Antillas Menores. Junto con las islas de Aruba y Curazao. Su clima es de tipo semiárido tropical. Cuenta con hermosas playas y aguas cristalinas que alcanzan la visibilidad de nada más ni nada menos que 30 metros de profundidad. La mayor belleza se halla en la vida subacuática. En las que el buceo encuentra una variedad de flor y fauna que semeja un paisaje de ciencia ficción por su enganto y colorido que realmente impresiona. Impresiona Además cuenta con una atractiva variedad de paseos y actividades complementarias para realizar. Es sin lugar a dudas una isla que va a crecer año a año y que vamos a poder encontrar este potencial para visitar y realmente llevar un grato recuadro. Bueno amigos, estamos en el sur, estamos en Sorobón y Jackie es nuestra guía, en este caso un encanto. Nos trajo por la zona más ecológica de la isla haciendo un recorrido precioso de Bonaire porque hay mucho por ofrecer Jackie aquí, ¿no es verdad? Sí, sumamente. Aquí la primera exportación que tenemos en Bonaire es el turismo y todo lo que van a encontrar es el verdadero turismo ecológico, el de la naturaleza. Es bien interesante porque digamos todo el tema del salar, los manglares, el proceso también es bien interesante para el turismo, más allá de que sea un tema industrial, ¿no? Sí, un tema industrial con un toque ecológico. En realidad si las empresas no cumplen las reglas ecológicas que Ransight Sites es lo que se llama a nivel internacional y Estinapa en realidad no podrían elaborar aquí. Está muy bien, aparte uno viene visitando, ve los flamencos, ve todo el tema de los manglares y está como bien cuidado, de verdad. Está sumamente cuidado, la responsabilidad la tiene Estinapa, de Estinapa salen, Estinapa es una fundación internacional del tema ecológico, entran las tortugas, entran los peces, entran los corales que es sumamente cuidado por la fundación de restauración ecológica del coral. Y estamos en uno de los lugares donde los corales están categorizados como los más lindos del mundo, ¿no? Kravendijk es la capital de Bonaire, su nombre deriva del holandés como arrecife de corales, lo que también son famosos por su colorido y diversidad. Otro paraíso para los que gustan de bucear, ya que también tiene 56 sitios de buceo a los que se ingresa directamente desde la orilla. Según los lugareños hay más de 350 especies de peces y unos 50 tipos de coral, realmente una maravilla natural. Y otra de las opciones para recorrer esta isla de Bonaire son los tuk-tuk, estos triciclos de origen tailandes que aquí son en general eléctricos. Como ustedes pueden observar, se promueven como opciones y paseos amigables con el medio ambiente y realmente lo son. Normalmente los tomamos en el centro de la ciudad y nos permiten llegar a distintos lugares, hacer un recorrido por el centro de la isla, por Kravendijk, que es la capital de esta isla de Bonaire. Kravendijk, que como les comentaba, es la capital de esta isla de Bonaire, también es la zona comercial más importante que tiene la isla. Es donde tenemos las tiendas, donde tenemos los bares. Pero cuando usted tome un circuito de estos, negocie para hacer varias playas. En este caso estamos en Cocovitch, una de las que usted puede llegar haciendo un circuito turístico tradicional. ¡Suscríbete al canal!